Oye, mira, ¿no le gustaron a la gente? Papel higiénico le gustaron. ¿Listo, baile? Mañana, yo me haga quente y uno. Sí, vea que estaban buenos. ¿Quiere otro, papi? Vea, yo sí. Ah, no, no le gustó. ¿Toma el higiénico? Sí, está rico, mucho chile. Hola, Álvaro. ¿A usted? Vean a Luis, está enojado. Dice que está enojado. ¿Está enojado yo? Solo así, de comiendo. Yo no estoy enojado. ¿No ves? Ha comido hoy. Yo he comido. Ahí está Justin, Justin. Yo creo que no lo mueve, no lo mueve muy rápido. Ajá, ese es el esposo de él. La pareja de Priscila. ¿Este es Huguito? Huguito, hola. Con su chupón y aquí está la Lela cocinando. Bueno, está quemando los burritos ya, porque está aquí de chismosa con Priscila. Están de chismosa las dos. Mira, está enojado Justin. ¿Los dos? Están haciendo burritos. Mañana dice Luis que va a ir a... Luis dice que él va a cocinar y solo lo manda uno a hacer todo y él se sienta a comer. Vean, vean, a ver si se sienta a comer, ¿no? Es que para Pris es un bichote. Si no, y el mide le pesa la mano. Ya es lo que le pesa la mano. Toma, se pague la papi. Sí. 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 Sí.